Fundación Bigot presenta Encuentro con Series Memorial Homenaje a Cruz Quinal Homenaje a Cruz Quinal Entre los caminos más antiguos de la serranía del Turimiquire, situada al oriente de Venezuela, destaca el fresco color de un territorio incomparablemente hermoso, conocido como el Valle del Turimiquire, Valle de Cumanacoa o Valle de los Coaca. El nombre de Coaca se inscribe vagamente en la historia de América difundida desde Europa. Corresponde a la denominación usada por soldados y misioneros españoles de la conquista para designar a los habitantes naturales de la fértil comarca. Sus montañas también eran bautizadas como Montañas de los Coaca y los manantiales y nacientes de sus ríos, los Ríos de los Coaca. Se llamaba así a la población precolombina de esta parte de la provincia, colindante con naciones indígenas de los Chaima y de los famosos Caribes, extendidas también hacia diversas vertientes del gran enclave oriental, donde el reino de España impuso sin grandes esfuerzos la colonización y la esclavitud. Entre los Coaca, al pie de sus embriagantes montañas, los capuchinos aragoneses lograron establecer la cristiandad. Se fundaron misiones y se edificaron templos religiosos cuyas huellas todavía se conservan en lugares como San Lorenzo Mártir de Caranapuey, pueblo que llegó a convertirse en cabecera de doctrina y que a lo largo de los siglos, después de la penetración española, siguió entre guerras y guerrillas, transformado totalmente en pueblo de criollos. Sus moradores mantienen una rica mezcla de tradiciones y costumbres acentuadas en el mestizaje cultural que desdibujó sus más remotas raíces y enriqueció de otra manera la vida cotidiana con aportes de variadas formas de expresión, trasladadas desde lejanos mundos. El músico Jorge Cabello continúa la tradición de tocar la marimba, instrumento musical fabricado con una vara y una cuerda que se ejecuta con un plectro. También se conservan otros instrumentos muy antiguos, como los carrizos precolombinos, el cacho o el tambor redondo, pero ningún tipo de música es más difundido y popular en esta región que la adoptada con el auge de los instrumentos de distintos números de cuerdas. El joropo con estribillo o joropo cotorreado es la máxima expresión de este arte popular, localizado en el legendario Valle de los Coaca, donde se confronta vivamente la herencia indígena con los aportes de origen hispano y la inevitable huella africana. Blanca Gold. Blanca Gold. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo le atendía ya con lo que más pudiera, pero asunté músico no. Yo no tocaba con él, no tocaba con él, yo no tocaba con él. Le tenía así como un ameno a la música. La media comprendía, pero le tenía así como ameno. Así que no me entusiasmaba, así como salía al frente. Ahora es que he salido con el grupo que entraba ahora, que entraba. Me han enamorado de más y es que entraba, es que entraba. Yo me llamo Norbert Paseo. Entré en el club como cuatrista, con club aleano quinán. Salía a todas partes con él. Pero como él murió, hoy tenemos nuevo grupo, nuevo personal. Nuevo cambio de músico de Bando Oliver. Y hoy me encuentro más contento, porque estoy con el papá, su sobrino y su hermano. Y Olivero que está con nosotros, siempre hemos sido compañeros. El maestro Quinal me llamó, casi que va a entrar en grupo de nosotros. Como, para que toque la marimbola. Bueno, vamos a entrar. Comenzamos a tocar y a salir por fuera, por ahí. Como hermanos, eran los cuatro. Y el grupo eran los hermanos Quinal. Que hasta ahorita, como falleció el señor, maestro Quinal. Bueno, tenemos al compañero Simón Bolívar, como el guandornista. Bueno, el maestro Quinal aquí me llama el cacique. Pero mi nombre propio es Juan Bautito Olivero. Bueno, ahorita, por estos momentos, estoy con mis compañeros. Mi primo Simón Bolívar, que es mi hermano mío. Está mi pai, está mi hija, el compañero Norbertito Olivero. Pero para mí es una tristeza. Ese para mí era mi hermano. Era mi pai. Y era todo para mí. Vio el 17 de julio. Y yo me acuerdo de eso, como para mí, como lo que había sido ayer. Estoy en esto porque tú sabes que es un compromiso que tenemos. Pero para mí, si eso no fuera un compromiso, para mí no hubiera música más nunca, como yo lo dije. Si mi mamá no se muere, para mí se acaba la música. Estamos viendo Encuentro con. Estamos viendo Encuentro con. Nació aquí en la sabana, aquí en el que pertenece aquí a San Lorenzo. Aquí en la sabana que queda aquí, junto a Luis Romano, me hago para acá ir. Así que él trabajaba conmigo, hacía su conuca y trabajaba conmigo. Su conuca, pero no cuando estaba pequeño. Pero cuando estaba pequeño, el trato que cogió fue eso. Le gustó mucho la música de ese chiquito, que hizo primeramente ese cajoncito. Un cuatricono. Y él me hizo a tocar. Pero él no hacía nada, sino atender a su... Como él veía a mí tocando, él también se puso a tocar. Y le daba su... Sacaba con joropito en la nota, pues, en la bandolita que hacía. Yo después sí, yo soy la raíz de ellos. ¿No entiendes? Porque el papá mío era bandolinista. Tocaba bandolita y después aprendió, le metió el bandolín. Le compró un bandolín trinitario. Bueno, y a mí me gustaba la música también desde chiquito, pues. Eso, él por lo menos empezó a hacer primero, como le digo, cuatro, ¿no? Esa fue la primera, la primera que empezó a trabajar, cuatricos, así cuatricos. Con decirle que hizo, él hizo un cuarto de más agua, pues. El primero que hizo fue de más agua. Bueno, y ahí tocaba él, pues. Bueno, y después consiguió unos cepillos. Y hice rucho y broma de esas, total, que siempre yo le daba centrado para que comprara todo eso. Y entonces fue haciendo, fabricando, hasta que al fin llegó. Que hacía cuatro, hacía bandolín. Hacía, usted sabe cómo hacía esos bandolines de lo mejor. Que yo creo que es difícil que encuentren un bandolín como lo hacía Cruz. El bandolín morocho fue, que él se puso a pensar en eso. Y soñó que estaba haciendo un bandolín morocho. Pero entonces se recordó que cómo lo habría. Bueno, él pensó y, que dijo, de esta manera, haciéndole tal cosa y haciendo acá. Eso lo pensó él en él, después que soñó. Bueno, y se puso a practicar eso. Lo llamaron loco y varios creyeron que no lo iba a hacer. Porque él hizo uno primero y no se le salió bien. Pero entonces siguió bregando hasta que, al fin, continúe ese que tiene. Que, que usted mismo ve que ese es un bandolín especial. Bueno. Y ya salió a todas partes. Y entonces el mismo gobierno le prohibió que no hiciera más. Pero no porque, él tampoco iba a hacer más. Pero porque usted sabe que, yo también le dije, no haga más, mijo. Que te puede.